Hola, hola amigos del femenino, nos vamos rápidamente a Villa Domínico, donde las millonarias se quedaron con el clásico frente al rojo, gracias a un golazo de Viriz Sanberri, la uruguaya que tiene como goleadora el equipo riverplatense. Tanto que llegaba a los 47, casi 48 del segundo tiempo, y que le otorgaba de este modo la cuarta victoria consecutiva para el millonario en lo que va del torneo. Controlaba Vargas por el medio, dando un largo pase para Carolina, que recibió casi llegando al córner. Enganchó y convirtió tras un gran derechazo, dejando sorprendida y sin respuestas a la arquera de Independiente. El próximo rival del millonario será Villa San Carlos.